En muchas ocasiones Melvin Nieves Ramos motivó sentimientos de orgullo a los puertorriqueños con su desempeño como pelotero de las grandes ligas pero desde el año 2015 su vida rodó cuesta abajo con recurrentes episodios de violencia como el protagonizado el domingo en la iglesia de jesucristo desde los santos de los últimos días de isabela donde tomó a varios feligreses como rehenes y lo amenazó uno de los feligreses logró alertar a la policía y comenzó un periodo de negociación que duró poco más de media hora y que lógicamente alteró la usual quietud de la urbanización costa brava el ex pelotero de 50 años fue neutralizado con una descarga eléctrica al presente está preso en la cárcel regional de payamón ya que no prestó la fianza de 300 mil que le impuso el juez josé morales del tribunal de aguadilla por los cargos de escalamiento amenaza restricción a la libertad y daño a la propiedad nieves ramos jugó desde el 1988 hasta el 2005 para siete equipos de grandes ligas y entre el 2005 y el 2008 jugó en la liga de japón y en la de méxico posteriormente su salud mental se deterioró y protagonizó altercados violentos en una farmacia y una cooperativa de isabela durante los cuales causó herida a un guardia de seguridad y a dos policías municipales los isabelinos temen que alguno de estos episodios violentos culmine en tragedia y abogan por ayuda psicológica para el ex pelotero debido a su deteriorado estado de salud mental y 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